Lunes, Chacón Sí, sí, nene, sí Claro que sí No, no quiero No No, no Ay, hasta que quiero morir Yo no quiero que me digan Que lo último no Si me pago sal sabroso Y no Nene, deja No, y no Sí, sí, sí Un poquito más No No, y no 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 Ay, hasta que quiero morir Que mis ojitos son Lo último Que mi bojita es Lo último Mis pasitos son Lo último Mi cintura es Lo último Mis caderas son Lo último Que yo vacilo con Lo último Que yo me traigo aquí Lo último Que yo cortito soy Lo último Lo último ¡Gracias! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, Messi! ¡Claro que sí! ¡Ay, sí!